Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros, mitad de semana, hoy es miércoles diecinueve de septiembre. Recibimos aquí en el estudio al señor Nayib Bukele, candidato presidencial por la gran alianza por la unidad Gana. ¿Cómo está don Nayib? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo para ti, un saludo a todos los amigos que nos venden de sus casas. Es un placer tenerla acá, un momento interesante y queremos aclarar un par de cosas también antes de iniciar este programa. Este va a ser el primero de una serie de programas con los candidatos a la presidencia de la república. Estamos iniciando con usted, esperamos en las próximas cuatro semanas, todos los días miércoles, tener a los restantes tres candidatos presidenciales oficiales que conocemos que van a participar en la justa del próximo 3 de febrero del 2019. Si le parece, vamos a dividir el programa en tres partes, aproximadamente, bueno, eran de 20 minutos, pero ahora van a ser como de 15. La primera, para conocerlo un poco, la segunda para los temas de coyuntura, la tercera para sus propuestas de gobierno, y la última para algunas dudas que queden y también para los interrogantes que puedan tener los amigos televidentes. Y dijiste tres partes y mencionaste cuatro, que pasó ahora de... No, cuatro, tres partes con cortes comerciales, ningún proceso de cancelación, de hecho... Pero era público, todo el mundo lo conocía, que no había... Por favor, Moisés, nadie sabía de eso. Todo el mundo lo sabía. Y lo supieron hasta que nosotros anunciamos que íbamos a hacer el comienzo. No, todo el mundo sabía que podría haber un proceso de desaparición del CD, puesto que no había logrado los 50.000 votos. En aquel momento, en la elección de ese instante. Moisés, permíteme. Esto es lo que acabas de decir. En 2015, el CD no alcanza los 50.000 votos. Inició un proceso de cancelación, en el cual el CD salió bien, con sentencia definitiva del Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal le consulta después a la sala de lo constitucional. Y que dice el artículo 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Que hay un... Si tiene un diputado, parece que no puede... No, no dice eso. Dice que la sala de lo constitucional tiene 15 días hábiles para responder sobre la constitucionalidad o no del acto. Hecho por el Tribunal Supremo Electoral. No hay plazos así tan estrictos. Artículo 77F de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Dice textualmente, y cualquier persona que esté en la televisión puede buscarlo. Lo voy a buscar ahorita, lo voy a buscar para ver si es cierto. Ok, el saldo constitucional tiene 15 días hábiles para responder, pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del acto del tribunal. Y, si la sala lo considera pertinente, puede ponerlo por escrito, razonarlo, impedir, y ocupar 10 días hábiles más. Es decir, en un máximo de 25 días hábiles, en el 2015 la sala se podía pronunciar. El ente universidad estaba en cuarto año de derecho. Yo sentía... Yo no quería ser abogado. ¿Y entonces para qué lo estudió? Porque me gustaba el derecho. ¿Tres años estudió? Cuatro. Cuatro años. ¿Y no lo terminó? No. ¿Por qué? Porque sentía que estaba aprendiendo más en la otra forma. El derecho me gusta porque el derecho es una carrera holística. Es decir, el derecho no solo es el... ...a sido denunciado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho y peculado, interpuesta por el abogado Ricardo Núñez, quien además pidió al fiscal general que ponga manos en el asunto y decrete detención administrativa para usted. Ok. Miramos eso. Dos cosas. Número uno, quiero decirte quién es Ricardo Núñez. De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, y esta es una información confidencial, de acuerdo... Esto es del 2 de marzo del 2011. De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, ellos... Vinía Obama a El Salvador el 22 de marzo del año 2011. Entonces el gobierno de los Estados Unidos alertó a El Salvador de que habían cuatro personas que eran llamadas los explosivistas, que podían atentar contra el presidente Obama. Los nombres de estas cuatro personas eran... Jair Antonio Galvez, Remo Elmer, José Torre Flores, Félix Bonaer Géz Pérez y Ricardo Ernesto Núñez, el abogado que puso la denuncia. Esa es información confidencial, dice. Es correcto. Pero información confidencial de qué, de los sistemas de seguridad norteamericanos. Correcto. ¿Es real? No, le pregunto. ¿Es real? Porque... Yo no creo que alguien se atreviera a hablar de información de los Estados Unidos sin tener la información real. Le pregunto porque... ¿De cuándo usted puede ser demandado por el mismo señor Hernández, por calumnia de información? Aquí están los mapas de las ubicaciones que tenían que atender, de las ubicaciones donde estaban localizadas las personas. Esto es información de que el gobierno de Estados Unidos y las fichas de las personas que te estoy mencionando, que el gobierno de los Estados Unidos tiene de estos señores explosivistas. Incluso, los tienen fichados con fotografías. Todo esto era confidencial en ese momento, del año 2011. Y, te quiero mostrar... Si era confidencial, ¿cómo lo consiguió usted? Bueno, no te voy a decir. La última vez que te dije me ganó una demanda. Aquí están las fotos del susodicho abogado, tomadas por los servicios de inteligencia. Aquí está una página de un periódico que me imagino que a ti te parecerá muy bueno. La prensa gráfica, donde dice cuatro capturados por atentados dinamiteros. Cuatro personas pusieron unos... Trataron de asesinar al expresidente Cristiani poniendo bombas en el edificio de Sisa. Y uno de esos cuatro capturados fue el señor... Ricardo Núñez. Ricardo Núñez. Capturado por poner bombas e intentar asesinar a un expresidente en ese tiempo. Presidente post-acuerdos de paz. Porque antes de los acuerdos de paz alguien pudiera decir... No quiero justificarlo, pero aquí hubo una guerra civil en El Salvador. ¿Fue después de los acuerdos de paz? Yo sé, lo de Sisa fue después. Fue dos años después. Es decir, trataron de asesinar al presidente de la república dos años después de firmar el acuerdo de paz. Entonces, si una persona... Es más, en sus redes sociales, que ya la bloqueó, por cierto. En sus redes, pero estaban al aire cuando incluso yo dije esto en una conferencia de prensa. En sus redes sociales él dice... Quien no está dispuesto a matar, no merece vivir. Presidente Obama. Una persona que fue capturada por intentar asesinar a un presidente con una bomba que puede haber matado a mucha gente más. Post-acuerdos de paz. Y luego él va a la fiscalía a poner un aviso sin ninguna información más que lo que habían dicho algunos medios tendenciosos. Que ya todos sabemos qué agenda tienen. Y tiene una cobertura mediática donde solo de aquí llegaron los cuatro noticieros. Llegaron todos los noticieros del país a cubrir a un desquiciado. Cuando aquí hay personas intelectuales, gente importante, que tiene mucho que decir al país. Que van a poner avisos serios de ONGs de larga trayectoria. Incluso que han hecho cambios democráticos con sus demandas de inconstitucionalidad. Han logrado, con la sala de lo constitucional anterior, han logrado que se cambien muchos avances democráticos en el país. Y no se le da cobertura. Y luego llega un desquiciado que intentó dinamitar para asesinar un edificio, para asesinar a un presidente y matar a mucha gente con él. Que ha estado capturado por actos de terrorismo. Que ha estado buscado por los Estados Unidos. Y llega a decir una sarta de tonteras. Y llegan todos los medios de comunicación a cubrirlos. Y los sacan en el prime time. En las primeras o segundas notas de los noticieros más importantes del país. No era noticia según usted. Y yo me pongo a pensar... No era noticia según usted. Permíteme, yo me pongo a pensar... ¿Tendrá un departamento de prensa? ¿O tendrá un departamento de prensa extenso, muy bueno, para convocar a medios que ni nosotros logramos tener esas coberturas? ¿O lo mandaron a alguien y pues ni modo dieron la orden que había que cubrirlo? Es una cosa. ¿Por qué se cubrió entonces? Porque era noticia. Igual que si alguien pone una denuncia contra alguien más. Igual que si usted... Igual lo cubrimos... ¿Cuántos locos habrá en el país que ponen denuncias y no son cubiertos? Igual lo cubrimos a usted cuando usted tuvo una protesta en frente de la Fiscalía General de la República. Pero no me estás comparando con alguien que puso a Binamir, que trató de binamitar un edificio, ese señor expresidente. Adicional de que a quien se está demandando es a un candidato presidencial. Sí, pero... Ok, pero ¿qué méritos tiene él para demandar? Es decir, ¿qué pruebas tiene él para demandar? ¿Cuáles fueron las pruebas que llevó a la Fiscalía? No sé, ese problema del señor Núñez. No, ese problema de la cobertura que le dan para tratar de resaltar un hecho que no tiene ningún... Pero usted se me se vienta de por medio. Exactamente. Aquí... Gracias por responder. No, pero es que no se conoce públicamente que hubiese una promesa de venta. Yo lo he dicho miles de veces, lo que pasa es que le da más cobertura a los terroristas. Está, no... Pero, escucha... Está certificado que ese es el peor negocio que ha hecho la Alcaldía de San Salvador en toda su historia. Es que no es un negocio. El alcalde se equivoca en pensar que el mercado Cuscatlán es un negocio. ¿Y qué es? Es un mercado. No, y un mercado al final no debe representar por lo menos una oportunidad para quienes lo integran y también para la Alcaldía no estar perdiendo. Te voy a explicar cómo es el mercado Cuscatlán. No, le pregunto. Por supuesto. Y antes... ¿Me preguntaste o no me preguntaste? Antes de que me responda. ¿Es cierto? ¿Te vas a responder tu saludo? No. Es cierto que con uno de los condóminos aceptaron que le pagaran en hamburguesas... En hamburguesas. Y que la deuda en este momento es de 180 mil hamburguesas. 180 mil. Ok, te vamos a explicar las dos cosas. Tenemos que ir rápido, Leí. Déjame contestar porque no me va a dar la pregunta y luego no me va a contestar. Si no, pues va a ser un monólogo. Hay programas de monólogos. Ese es el mercado Cuscatlán. Durante 40 años... No sé si pueden acercarlo a la cámara. Durante 40 años no se construyó un mercado en El Salvador. Durante 40 años. En San Salvador, perdón. No se construyó un mercado. Por primera vez en cuatro décadas, en un solo periodo, aparte de todo lo demás que hicimos, la alcaldía decide construir un mercado. Y no solo construir un mercado, sino construir un mercado así. Un mercado moderno, un mercado digno, un mercado ejemplo para el resto de Centroamérica, un mercado con gradas eléctricas, un mercado con elevadores, un mercado... ¿Qué? Se va a terminar perdiendo. Ahí está tu respuesta. Eso es lo que están buscando con el mercado Cuscatlán, que se termine perdiendo. ¿Cómo van a perder algo tan bonito que yo diga dignidad a los sabores? Y ojo, además... Pero no es rentable, dicen. Es imposible que... Claro que no es rentable. ¿Rentable para qué? ¿Qué tan rentable es la... O sea, rentable por lo menos que sea tablas para poder salir con los... Claro que puede ser rentable. Si tú sumas los alquileres del mercado Cuscatlán y los cobras, la mitad de ellos, con una cobranza del 50%, que es una pésima cobranza... Pero está vacío. Salí con más de la mitad... ¿Y nunca estuvo lleno? No, sí estuvo lleno. Sí estuvo lleno. Lleno, lleno. Te puedo mostrar. No te lo puedo comprobar. O sea, ¿con qué quieres dejar? ¿Con videos? ¿Con fotos? ¿Con contratos? ¿O con qué? Te estoy mostrando fotos. ¿Qué más quieres? ¿Qué es videos? ¿Te puedo mostrar videos? La foto de inauguración puede estar lleno de gente. No. Pero que se mantenga lleno de los locales. Pues claro. Además, como te digo, hay unos curvas de crecimiento. ¿Tú sabes que Metro Centro tardó 15 años en salir tablas? Metro Centro que no tenía visión social. Era visión de puro negocio. Tardó 15 años en salir tablas. Y el mercado de Cuscatlán tiene que salir tablas en tres meses. Hombre, si es que si tienen visión de robar o de qué me puedo quedar, obviamente lo mejor es cerrargo y quedarte con los 100 mil dólares. Bueno. Pero para los capitalinos, te voy a dar... Es que no tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Tengo que ir a la última pausa. Solo tengo que darte un dato más. Muy corto, por favor. Bien, voy a la pausa. No tengo más tiempo. Son las 7.55 ya en este momento. Regresamos en aproximadamente tres minutos y solo nos va a quedar tiempo para decirle gracias por haber estado con nosotros. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.